¿Cómo están todos? Soy Lancer, estamos en un video de Black Ops 3 y bueno, estamos a punto de jugar una partida de Domination en el mapa de Combine. Muchos querían que, bueno, ya hace bastante tiempo desde que empezó a subir Infinite Warfare, más que nada desde que salió el juego, obviamente. Pues muchos querían que siguiera subiendo Black Ops 3. Cuando subo Black Ops 3 no veo ningún apoyo, la verdad, de los que quieren que suba Black Ops 3. Así que si quieren que siga subiendo algo de contenido de este juego, denle like y dejen algún comentario que quieren ver. Modo Liga, Zombies, partidas de competitivo, eso sí que va a ser algo más complicado por el simple hecho de que no tengo gente con quien jugar este juego. Tampoco es que tengan muchas ganas de volver a jugar competitivo aquí. Perfecto jugar públicas así de vez en cuando porque le invertí tanto tiempo a este juego, ya sea en competitivo y ya sea en públicas, que la verdad regresar me da un poquito de flojera. A ver, no hay nada acá. Perfecto. Ok, suerte. Salen ahí al fondo. Un knife por allá. One shot. Nope. Ok. Falta uno, falta uno. Muerto, let's go. Tengo unas rachas un poquito extrañas, me hubiera puesto un Red o algo por el estilo, pero... Como es todo algo frío, he jugado tanto tiempo Infinite que la verdad como que el cambio al Black Ops 3 sí afecta bastante, ¿no? Son juegos parecidos, obviamente tienen los exos y demás, pero son diferentes de velocidad, o sea, el Infinite es demasiado rápido. Y el Black Ops 3 es algo lento, o sea, lento en comparación, ¿no? Bueno, qué mala suerte y vamos a ir cero. Pero bueno, no sé qué opinan de que sube de vez en cuando partidas en vivo. Tal vez dos veces por semana o tres veces por semana. Partidas así tal cual como la están viendo ahorita. Ya está Domination, Free For All, Modo Liga. Quería subir algo de Modo Liga, pero no me encontró partidas, es otro problema. Como hay poca gente jugando este juego, o me encuentra partidas empezadas, o simplemente no me encuentra. Como Modo Liga, pues no me encontró ninguna otra partida. Todo con la granada, vámonos de aquí. Ahí voy acá. Lo matamos. Vamos. ¡No! ¡Lástima! A ver, se unió un, güey, nivel 335, que se ve bastante decente, así que... Con ganar la partida yo creo que es más que suficiente. Tenemos la Nade por si acaso. La Nade es para defender, ¿ve? He defendido a B. ¡No! ¡Let's go! Ok, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí. ¡Let's go! ¡Uf! Tengo Jovi, Country Jovi y Torreta. La Torreta, como les digo, no me la hubiera puesto en este mapa, no sirve de mucho. Pero la Cuda, como la Trabula, está bastante decente. La Cuda siempre ha melteado con Red Dot. De hecho, la Cuda siempre ha sido muy buena. De hecho, es la segunda mejor SMG del juego. Pero poca gente le solía poner Red Dot, como lo traigo yo ahorita. Pero ahora sí que es preferencia personal. A mí me gusta bastante con Red Dot. Siento que no se mueve absolutamente nada. Digo, la mira que trae periterminada es bastante buena. Pero quise probar algo diferente. A ver, me están dando tirones en ratos. ¿Qué pedo con ese güey? Dos balas y me mata. Hello. A ver, yo creo que tenemos la ronda ahí ganada. Aunque nos capturen en B, yo creo que no vamos a poder perder la ronda. Ok, fue B defendido. Y este güey me hace Pre-Fire prácticamente. Trae la Vesper, let's go. Oh, es un psicosis con razón que va caminando así. Aguas con la granada. Acá no tenemos Flag Jacket. B yo creo que está bastante bien. Vamos a pushar de este lado. Ok. 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 Ok, ok, ok. Vamos bastante bien. Me sale aquí una nada. Trece nada. No tengo balas. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Fuck. No tengo balas. No tengo balas. Ok. No, este güey no dejó cuero. No dejó enojando. No, no, no. Let's go. Una BMP, una BMP. Haremos para que hagamos vivos para la siguiente ronda. Let's go. 23 a 5 vamos bastante bien. A ver, siempre digo esto cada vez que hago live. No soy el mejor comentando lives. Como ven, como que hago mini reacciones así porque no sé qué comentar o me concentro en el comentario o me concentro en la partida. También por lo mismo de que no hago tantos likes, no tengo práctica haciéndolos así que mis disculpas si no es un buen comentario. Pero bueno, con que ganamos la partida y con que quede bien, me basta. Así que bueno, ya tenemos el UAV. Vamos a jugar por el counter UAV y después la torretita que no la hemos sacado. Ya tenemos el counter. Perfecto, nos faltan dos bajas más dos asistencias tal vez. Sacamos el counter UAV para conseguir asistencia. Sacamos, no sé si sacaron la granada. Tengo que preparar la granada por si nos capturan B. Nos intentan capturar B. Tengo el kinetic por cualquier cosa. Vamos a activarlo. Let's go. Oh, let's go. Vámonos, ya tenemos la torreta. Vamos a ponerla para acá atrás para que pueda defender B. No, me están siguiendo. ¿Qué pedo? No mames. Este güey no falló ni una. Ni una bala me falló el cabrón. Ok, matamos al D. Creo que hay otro. No hay pedo. ¿Qué pedo? ¿Quién me mató? No mames. ¿Cómo sacaron Cerberus? Tengo que poner la torreta sí o sí. Ok, la torreta va a hacer bastante daño. Ok. Ok, matamos al acá. Cuidado con este güey de acá. Entra, entra cabrón. Entra. No, lagazo. Tengo lag. Tengo lag. ¿Por qué tengo lag si voy cuatro barras? Fuck this shit, bro. Sacamos Knight por allá. Por si nos pusieron. Cuidado, aquí puede haber uno. No. A ver, tenemos C. Yo creo que van a tratar de capturarla. Así que puntitos para nosotros. Por acá. Quiero hacer C para poder defenderla. Bueno, ahí están. No. Pensé que mi compañero me iba a hacer paro. Pero murió apenas llegué. Como ven, la QD no se murió de absolutamente nada. Con Red Dot. Pero de lejos obviamente no te va a matar como una R. O sea, sí es muy precisa. No tiene tanto retroceso. Pero sí hay que saberlo usar, ¿no? O sea, saber en qué momento usarla. Y saber cuándo hacer el challenge y cuándo no. Ok. Ok, no, nada de acá. Ok, lo matamos. No, de acá. No, por qué pues yo apenas entré. Digo, apenas salí y salió ese güey. Qué mala suerte. Si hubiera salido, si hubiera salido, digo, si hubiera entrado un poquito antes, lo hubiera matado. Verga. Es lo malo también de la QD. Tiene 30 balas. No tiene muchas. Y con cargadores ampliados estaría perfecta. Vamos a ir por allá. Ok. No matamos. Let's go. Ok. Ok, let's go. Ya cambiamos el spawn. Tenemos UAV. Ok. Ya tenemos que tener el counter. Tenemos el counter. Let's go. Vamos a estar en B. Ya perdimos B. Lanzamos Knight por allá. Aquí viene. No. Están poniendo más que nada por la derecha. No me he topado casi nadie por aquí a la izquierda. Ah. Let's go. 27 balas. A lo mejor la ponemos acá. No es la mejor posición del mundo, pero no tengo muchas opciones. Tenemos dos perras balas. No, tenemos dos balas. Tenemos una perra arma. Necesitamos un arma. No. No. No quise agarrar la torreta. Quiero un arma. La verga. La torreta se va a cargar al lado izquierdo. Ok, güey. No. Fuck, güey. Vamos a lo matamos con la torreta. No sé si fue lag porque le fallé balas o el güey iba lagueado. Pero yo vi ahí medio lagazo, ¿eh? O algo falsas aquí. ¡Qué mala suerte tengo! ¡Neta! Fuck, acabo de pasar por ahí. No había nadie. Por allá. Para allá de sus compañeros. ¡Uy! Tocó a alguien. ¡Resume! Muerto. Muerto. Ok. Saltados acá. Ok. A ver, creo que acá me los podemos salir aquí enfrente. No, salieron todos en seco. Perfecto. ¡Let's go! 53 a 13. No quedé nada mal, la verdad. Combine es un mapa muy pequeño. Creo que es el segundo más pequeño de Black Ghost 3. Además de Newtown. Este. ¡Puf! Me dolió el dedo, ¿eh? Me dolió el dedo. Lástima de esos pequeños lagos a meter la partida. Pero bueno. Hasta aquí el video. Den like. Favorito y te comenten. Nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!